¡Suscríbete al canal! Encontré muchísima ropa y accesorios y cosas Pero es como que más bien chiché esto Por lo que se ve es cosas como que más nuevas Por así decirlo Aunque no son nuevas porque les digo fue de tienda de segunda Pero sí se ve como que no es ropa antigua Entonces bueno, pues sin más y más ¡Empecemos! Y bueno, lo primero es este vestido Y este no dice nada No, no dice nada No sé de qué muñeca sea Pero está bien bonito, vean Es así como de princesa y tiene así como que mucho brillo Está súper esponjado Tiene así como que muchos diseños Y me encanta esta parte así el rosa bien vibrante Pero sí, es este Está muy bonito Y voy a bajar Ahí está Y el siguiente es este Y este viene siendo Un vestidito así como que de tirantes Vean Ahí está Ahí está Entonces este Vean qué bonito está este Este trae como si fuera esto Lo trae como nada más como dibujado Vean El estampado Está padre Y también encontré este Y ese viene siendo O bueno Me salió ese más bien Y este es un pantaloncito Y vean Trae así como si fuera un cinto transparente en rosa Y es todo así como Como de sara Como de seda Y esta que viene siendo Una Una blusita Que de hecho Fui a otra tienda de segunda Y encontré ¿Fue tienda de segunda? No, no, no Fue en el tianguis Que encontré En una de las bolsitas Me salió una almohada Que creo que es la que va con este set Porque me parece que es el mismo perrito Y sí, creo que sí No, no, no es segura Este De qué set sea en particular Pero vean qué bonita blusa Es así como una pillamita Vean, trae el monito Así como que ya se va a dormir Y dice Sweet dreams Super cute Esta me encantó Y esta Esta me parece que es como de De los woodsies No creo que sea de Calgary Girls Porque lo veo muy ancho Creo que este es de los woodsies Pero bueno Igual me sirve Y encontré también esta Que es una como Como un saquito Y es un saquito Super vibrante O super brilloso Más bien Vean qué bonito está este Y además un saquito Y este Este va Así Es como de esos que son Como Como en forma como de globo Vean Se esponja de abajo Y bueno De atrás Tiene un Un velcro Y el estampado Son puros moños Y vean Tiene como brillo acá Y tiene un moño acá Y ya el estampado Son puros brillos Este está bien bonito Y trae un elástico acá Para que se quede así Hacia arriba Este está bien bonito Nunca había visto este vestido Este pieza como que Nunca lo había visto Bueno de hecho Este tampoco Este pieza si lo recuerdo Este tengo una Que es parecida O si no es que es la misma Es un este Un vestido Y vean Este es así Y luego se amarre De acá arriba Si de hecho Si tengo uno igualito Ya me acordé Porque de hecho Se lo puse hace poco A mi Barbie Y vean Trae este Para amarrarse de acá Nada más Tiene como un listón Y luego bueno Así Con estrellas Y brillo Encontré ropa muy brillosa Si se fijan Que es todo como que Muy brilloso Este también tiene mucho brillo Y bueno Este dice Love 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 Trae como Será No así es Si Se me hace raro Porque como que Acá trae flores Y acá trae una Una fresa Pero pues así es Aparentemente Y vean Trae este Este es así De velcro de atrás Y es de tirantitos Está bonito Se me hace como que Raro que le hayan puesto Esto Creo que hubiera sido Mejor que no se lo pusieran O que me fueran Fresas abajo No sé Como que la combinación Está bastante rara Pero el vestido En sí está bonito Y encontré Este Vean este Que bonito Este viene siendo Un vestido Larguísimo Y es abierto De acá Eso está bien padre Me encantan Los colores de este Y está también Súper brilloso Es blanco Y bueno Tiene este Como brillo Así Como No sé Como que si se hubiera Manchado de brillo Me gusta Este me gusta Este está bien bonito Y es abierto De acá Vean Nada más trae una manga Y es abierto De aquí Eso me encantó Y viene Esta Que viene siendo Una blusita Y también Como con moños Ya me salieron Como que varias cosas Esta toco moños Esta no moños Esta tiene como Ok Tuve que parar Porque iba pasando Un avión Y se escuchaba Súper fuerte Y este creo que Podría ser de este Por lo menos Las tonalidades Porque vean Y también es así Como de seda Creo que este va con este No estoy segura Pero vean Que bonito está Esta blusita Tiene como brillitos Es así como cruzada Y luego de atrás Es como transparente Vean Es transparente Que bonita Eso sí Este podría A lo mejor Ir con este No estoy segura Pero creo que sí Y Este es como Un trajecito de baño Podría ser A ver Esto Para donde va A lo mejor Esto va atado Acá atrás A lo mejor Se descoció Porque no veo A donde más Vaya atado Creo que sí Y creo que este Iba así Como un top Y esta blusita Ay esta que bonita Vean Es una blusita Y trae como si fuera Un chalequito Lo voy a poner bien Porque estaba como chueco Vean Le trae como un chalequito Y luego Como si fuera una blusita Por la parte de abajo Esta está bien bonita Ah esta me encantó Esta está bien bonita Y este vestido Que este vestido Si recuerdo tenerlo Este si estoy segurísima Que lo tengo Porque de hecho En alguno de los videos Que hice de desfiles De modas De Barbie Lo utilicé No recuerdo Si fue para un video De San Valentín No recuerdo Creo que sí Creo que para un video De San Valentín Que utilicé De vestidos rojos Creo que fue uno De los que utilicé Pero está bien bonito Vean Y una blusita Viene toda mal Cerrada la ropa Y luego no puedo Mostrarles bien Esta Tiene una manchita aquí Pero eso se limpia fácilmente Y también trae brillo Les digo como que Muchas cosas son de brillo Y viene esta otra blusita Y esta también Trae brillo Vean Trae muchísimo brillo Y esta trae moñitos También al igual que esta Les digo que Hay mucho de brillo hoy Vean Este es como que Casi como que El mismo estampado Nada más en diferentes tonos Y vienen algunos accesorios O zapatitos Vamos a sacarlos Vean Viene una corona Primero que nada Viene una corona O viene Una bolsita Viene esto Como para la cabeza Vienen unas botas Estas están muy bonitas ¿Qué dicen? No me alcanzo a ver bien Que dicen Pero están muy bonitas Son unas botas Son unas botas en café En realidad El taconcito así Vienen estas Son como unos taconcitos Pero son muy cortitos Y luego son así Como color Como cobre Algo así Como No sé Como dorado No sé No sé Que color sea Pero están bonitos Y vienen unos tenis Con estos Tienen un puntito acá Con el dibujito De la cabeza de Barbie Luego vienen Estos Que estos creo Que estos ya los tengo A menos que sean Otro color Estos si los tengo No estoy segura Y estos Estos que bonitos Estos creo que Combinan con estos Será de esto A lo mejor estoy equivocada Pero no sé Esta me figura Como que le combina Bueno a lo mejor Es por los puntitos Que digo eso Podría ser No tengo idea Pero están bien bonitos Vean estos Son este Como Traen como moñitos Y traen como puntitos Así como plateados Y unas tijeritas Que están bastante grandes Para hacer de Barbie Pero Creo que funcionan Y un caballito Este lo voy a poner De adorno En la casa De mi Barbie Vean que bonito Es un caballo Chiquitito Pero si Pero pues Eso fue todo Lo que venía En esta bolsita Que les digo Esta fue en la tienda De segunda Acá en Estados Unidos Donde yo vivo Y de hecho Esta bolsita Si me la dieron Un poquito más cara Esta me la dieron En 10 dólares No puedo acomodar La cámara Ahí está Creo que ahí está Esta si Esta me la dieron En 10 dólares Normalmente Me las dan Más baratas Esta si me la dieron Más cara Pero Pues no sé Dije yo Como quiera Igual me la voy a llevar Porque tenía mucho Que no hacía Videos de abriendo bolsitas Aparte se veía Que la ropita Venía en muy buenas condiciones Y si vienen Muy buenas condiciones Que bonitas piezas Aparte que Yo vi mucho brillo Y ya con eso Me convencieron Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que este Y esta blusa Esta blusa me encantó No sé por qué me gusta tanto Pero me gustó muchísimo Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos